Este es el código de creador HowEbraNebra en la tienda de Fortnite y el que se lo hace es Cachimón y Cachimón. Ok, aquí hay una caja, más o menos algo bueno, más o menos, no del todo, pero... Ok, aquí hay una caja. Ok, aquí hay una caja. Ya están peleando. Ya están peleando, ok, vamos. Ok, aquí hay una caja. 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 ¡Oh no! ¡Oh no! Los derrotamos vos, muy bien, que no le digan, que no le cuenten, pero se logró. Los derrotamos vos, muy bien, que no le digan, que no le digan, que no le digan, que no le digan, que no le digan. Un poco de vida no nos viene mal. Y no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! No hay mucho, pero luego salgo. ¡Oh no! 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 y parece que yo voy a pelear ya en otros buenísimos, buen hielos y va, y va y va, y va, y va y va, y va y va, y va y va ahhh, la gran puchica voz otro medallón está bueno, está bueno Tres medallones, vos Tres medallones, eh, nada más Muy bien Bien, tenemos los tres medallones Listísimo, vos Vamos, 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 vamos Que si se puede, vos Uy, ahí Yo creo que hay que pasar por acá, vos Vamos, bien Recordó utilizar el código de creador En la tienda de Fortnite Ya que si lo haces, vos Cachimbón y cachimbón Vamos, quiero reparar mi coche, vos Eh, nos vamos por una Pusas, vos Por abajo, es cierto Y largo, está buena la partida Así que vamos a darle Eso puede, vos Tiene que bajar, tiene que bajar, tiene que bajar Todo está fríamente calculado Oh no Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos 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 Vamonos, otro menos Vamonos, otro menos Vamonos, Vamonos 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 No hay nada. ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A su casa vos! ¡Vamos vos! ¡Vamos! ¡Victoria vos!